Yo empecé a practicar el BMX por, bueno vivía cerca a la Unidad Deportiva de Castilla, allá hay un PAI. Hola amigos de Alta 2, yo soy Daniel Giraldo, practico BMX Freestyle hace 5 años. Yo empecé a ir con unos amigos, ellos dejaron de montar, yo fui el único que quedé y ya de ahí voy adelante, saliendo con mi deporte, me gusta mucho lo que hago, pues ya es un estilo de vida que no puedo dejar. La primera vez que fui, pues fue algo sorprendente, yo nunca había visto eso, pues la gente montando, pues cuando en eso no había tanto nivel, pero uno veía eso algo nuevo, sorprendente y de ahí empecé a ir diario, cada vez que salía de subida de arriba, me prestaban una bicicleta que yo no tenía, pero ahí empecé y ya de eso, ahí voy. A mí me gusta el deporte ya que con el siento otras cosas que normalmente uno no siente y cualquier persona no puede sentir eso, pues la adrenalina, la velocidad, lo que uno puede hacer en el aire. El tiempo que uno tiene para las cosas, la práctica, los amigos, que eso ya se vuelve como una familia donde uno quiera que vaya, de esto y uno de una con la gente habla y amigos nuevos siempre. Lecciones han sido esguinces en los tobillos, los dedos, que me ha dado un golpe en la cabeza, pues pero no, al menos no ha sido nada grave, pero esas cosas no hacen parar de hacerlo. Pues ya eso es como la parte de la vida de uno, ya uno diario tiene que montar, entrenar, divertirse, porque lo más importante es si uno se divierte. Pues yo estoy en busca de un patrocinio, así como para competencias, o para mí, porque salir a competencias es caro, porque a uno le toca de parte de uno el dinero que se consiga. Bueno amigos de Altavoz, los invito a que practiquen este deporte, es algo diferente a los deportes convencionales, es algo que tiene mucha adrenalina, requiere mucho tiempo, práctica y ahí va, hasta luego. Gracias por ver el video.